¿Ustedes se lo imaginan a Larreta gobernando Matanza con 6.500 millones de pesos? Claramente si Larreta gobernara Matanza con un presupuesto 23 veces menor al que tiene, haría lo que hace Macri ahora. O sea, la gente fuera de la capital que no conocía a Macri y que de repente solamente venía la 9 de julio y veía lo lindo que estaba el Metrobús, lo lindo que estaba en alguna bicicenda, y cómo se hacían obras y obras siempre en las mismas avenidas y se rompían siempre y siempre en las mismas calles, cualquiera que viene del interior de la provincia debe haber pensado que por ahí Macri era más efectivo, eficiente que en algunas intendencias. Y por eso algunos se confundieron y lo votaron en la provincia. Bueno, lo cierto que ahora lo están viviendo carne propia. A Macri cuando lo sacás de ese mar inmenso de plata que manejaba la ciudad y lo pones a manejar un presupuesto mucho más autero como el presupuesto nacional, ¿qué hace Macri? Toma más deuda que en toda la época de la dictadura junta, ya se endeudó el 100.000 millones de dólares, toma deuda hace el año y no para de endeudar y endeudar y endeudar al país. Porque no solamente gobierna para los oligarcas, sino que además hipoteca al país por varias generaciones. Entonces, esto es claramente la farsa del PRO, pero naturalmente, ustedes dirán, bueno, a ver, pero los porteños no siguen votando. Y a ver, con este ejemplo que les dio el comentillo, está muy claro, así actúa en todos los órdenes. O sea, por un lado, el presupuesto para sobreprecios, para negociados, con sus empresas amigas, Caputo, Calcaterra y familiares. Y por otro lado, es para blindar a través de la pauta, y por izquierda también, a muchos medios de comunicación para que no se hablen de estos temas. Justamente, es mucho más fácil que ahora, en esta época de blindaje mediático, encuentren críticas a Macri que a la RETA. A la RETA prácticamente no se critica porque es el que más pauta paga de todo el país a todos los medios de comunicación. Entonces, hoy los vecinos, que están siendo desalojados, donde hay un montón de chiquitos que están sufriendo lluvia, viento. Ayer, miren, una de la madrugada, lluvia torrencial, vino C5N a filmar, filmó la lluvia, los pibes, se estaban todos mojando, los del VAPE estaban durmiendo adentro de la camioneta, ni siquiera les daban frazada, se les habían mojado todas. Si no fuera por las organizaciones sociales del barrio, hoy muchos de esos pibes estarían internados, y Dios los guarde de no estar internados, porque ustedes vieron el jugador de San Miguel que llevaron a la algerí, que no pudieron intervenir, porque faltaban materiales, ni hablar de los hospitales, el estado en que están. O sea, por ahí, desde afuera, se los ven muy lindos, pero cuando uno entra adentro, faltan medicamentos, faltan terapistas, faltan anestesistas, tener los quirófanos vacíos. Bueno, estas situaciones, de alguna manera, donde el marketing engaña, con el marketing se genera un juego de ilusiones, pero lo cierto es que detrás de la cruda realidad, cada vez quedamos menos en la ciudad de Buenos Aires, cada vez es más difícil vivir en la ciudad de Buenos Aires, y más caro vivir en la ciudad de Buenos Aires. Y el proyecto que tiene estos tipos es apropiarse de esa renta de presupuesto enorme, presupuesto que también engrosan 3 millones de bonaerenses que vienen a trabajar todos los días, y cruzan a la General Paz. Bueno, y claramente, este es el modelo oligárquico, lo único que le falta es alambrar y electrificar la General Paz, tipo aparte, y solamente dejar pasar a los que vengan a trabajar y después se vuelvan, que les dejen el ingreso bruto y el aporte correspondiente. Entonces, digamos, claramente estamos frente a una ciudad expulsiva, frente a una ciudad oligárquica, y nosotros lo vivimos esto en carne propia, todos los días recorriendo los barrios del sudeste de la capital, y ahora ya se está extendiendo también de arriba de la vía para el norte, en varias situaciones más. Ahora, a mí me llamó la atención, en esta campaña que estamos haciendo en todos los barrios, yo esperaba que con la campaña mediática que están haciendo contra nosotros, donde claramente nos están tratando de bloquear, que aparezcamos en la tele, o nos están tratando de estigmatizar, y bueno, todas estas cosas que hace Clarín, Mañeto, que ya las conocen, yo esperaba que cuando fuéramos a territorio visitante, o sea, a barrios donde habitualmente tendría que haber más animalversión hacia nosotros, por ejemplo, Recoleto, Palermo, algunos de esos barrios, y va a haber una reacción, digamos, si se quiere, violenta. No, muy por el contrario, podría haber algunos sí, otros no, pero en general, había inclusive unos cuantos votantes en esos barrios, cosa que, la verdad, mucho más de lo que yo esperaba, cosa que me sorprendió mucho, y en los barrios de acá, a pesar de que tenemos mucho apoyo, es acá donde hay algunos que repiten como loro, no devuélvanos lo que se robaron, y repiten las cosas de Clarín. O sea, son los tipos más o menos, ya les saqué el perfil. Piojo resucitado. El piojo resucitado es el que repite lo de Clarín por el temor, de alguna manera, a caerse bajo la línea indigencia, y piensa que, repitiendo de alguna manera el oráculo de la nata, y todas estas pelotudezas que dice Mañeto, va a lograr exorcizar la pobreza que se le viene encima, pero la pobreza no la va a poder evitar. Y a la larga va a terminar comprendiendo, compañeros, la compañera, que solamente votando está lista, que solamente con honestidad y coraje, podemos sacar la patria al hombro, no de otra manera. Y con honestidad y coraje, esto es muy claro. O sea, nosotros competimos en estas pasos con compañeros, compañeros que tenemos una misma visión de ciudad y de país, justa, inclusiva, sustentable, que garantice tierra, techo y trabajo para todos, y todas estas cosas que se le van a escuchar a todos los candidatos de unidad porteria. Y estamos muy contentos que estamos todos unidos. 19 partidos, un gran frente, paso democrática, hay tres listas, son todos compañeros. El tema que, a la hora de poner los huevos y los ovarios sobre la mesa, y a la hora de demostrar honestidad, claramente nuestra lista demuestra que no solamente puede plantear este objetivo, sino que además tiene con quién plantearlo y cómo plantearlo. Y por eso el nombre de honestidad y coraje. O sea, lo que hay que elegir es el matiz. Si no vamos a quedar en el discurso o si vamos a estar concretamente metiendo los pies en el barro. Por eso, nosotros aún en medio de una campaña muy corta, con muchas dificultades, no dejamos de atender todo el tiempo los graves conflictos que están ocurriendo en esta ciudad como corresponde. Y no dejamos de estar en el barro junto a nuestros hermanos como corresponde. Y esto es lo que nos caracteriza. Y estamos seguros que el pueblo de la ciudad, en esta situación dramática, donde a pesar de tener tanto presupuesto, la gente está viviendo tan mal, creo que lo va a saber valorar. Y me parece que un poco los medios se están poniendo nerviosos con nuestra lista y ya de tan nerviosos cometen torpezas que hacen muy obvio que evidentemente están preocupados por nosotros y no por nosotros. Les contaba, y con esto termino, lo de C5N, porque me llamó la atención, ayer a la 2 de la madrugada, la gente desesperada, imagínense, salían de las tolderías que tenían, los nylon, todos mojados, con frío, porque obviamente llegaba un medio, era la oportunidad de poder explicar la farsa de la reta. Nunca lo vi, el programa de C5N después. ¿Saben cómo se llama eso? Voy, filmo, llamo a la reta, Horacio, tengo este programa. ¿Cuánto me vas a aumentar de pauta? ¿Saben cuántos canales pasaron así jugando con los pobres? Un montón. Entonces yo creo que ahora el boca a boca, la militancia y el coraje de todos nosotros y los huevos, los sumarios que pongamos, de esto depende que podamos seguir dando batalla, que el 13 de alguna manera encabecemos la lista de unidad porteña y que en octubre saquemos definitivamente la oligarquía de esta ciudad. Muchas gracias por venir.